¡Festival FFF! ¡Somos Tramador Depresivo! Hemos esperado mucho tiempo para este momento, estamos muy felices. Con todos nuestros sentimientos, las siguientes canciones ¡Aún más que menos! Hemos esperado mucho tiempo para este momento, estamos muy felices. ¡Aún más que menos! ¡Aún más que menos! ¡Aún más que menos! ¡Aún más que menos! ¡Aún más! 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 ¡Gracias! 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 Creo que mi cuerpo ya no puede más sentar Y yo no llegué por el maracíneo Yo sé que nada más corta Y yo que me va a soltar 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 Y yo que me va a soltar